El honorable alcalde Santiago Chago Martínez, aquí está el maestro Tomi Olivencia. Vamos a hacer este tema, así que si escuchan algo raro por ahí, esto no se hace hace tiempo, así que desde que yo dejé a Tomi, esta es la primera vez que se vuelve a hacer este tema, así que ustedes deciden. En la playa te vi, me enamoré de ti, en el baile te vi. Mira, no supe qué decirte, cuido de mis amigos, que lo sabes todo, estoy enamorado y se echaron a reír. En el baile te vi, me enamoré de ti. Me falta un año de experiencia, no se preocupe, yo lo voy a vivir. Me falta un año de experiencia, no se preocupe, yo lo voy a tratar de decir. Al mirarte pensé, ¿cómo podía ser? Me debiré de ti. Me debiré de ti, me hechizará, como quisiera estar contigo tan solo para poder decir. La noche a alcanzar Yo no me atrevo Lo único que te hago es partir Es enamorado A la bolsilla Y me quedo aquí ¿Qué? Y ese color Cuando me quedo con la vida Tenía que pasar por primera vez Sé cómo decirte cositas bonitas Pero pronto a aprender Estás enamorado ¿Y qué? Tenía que pasar por primera vez Es que tan pronto te vi mi grita De ti me enamoré Estás enamorado ¿Y qué? Tenía que pasar por primera vez Es que en mi corazón Yo siento un tiquitín Tu currú No sé por qué Estás enamorado ¿Y qué? Tenía que pasar por primera vez Enamorado Cuando en la playa te vi Misteriosa mujer Estás enamorado ¿Y qué? Tenía que pasar por primera vez Tenía que pasar por primera vez Que de ti yo me enchulé Estás enamorado ¿Y qué? Tenía que pasar por primera vez Pero son ángulos Oye, así de ti me enamoré Así que chicas No hay que pasar por primera vez No hay que pasar por primera vez Siisierung y shuto Uh, tú y así de la primera vez Le doy una vez ¡Has te llamo fino al Victuva, cuá sexto! 온 hum, billions para cuando seventy ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias Pichi, Pichi, Pichi